¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy, ¿qué ha puesto Ea en SBC? Tenemos este desafío vanguardista 5. Recomiendo que te lo hagas, tienes un sobre bastante barato. La novedad son los partidos de primera línea de la UEFA Champions League. Acá solamente tienes que completar dos SBC, te dan packs muy interesantes y al final te dan un pack de futbolistas variados especiales que yo recomiendo que sí vale la pena esto, siempre y cuando, obvio, tengas las cartas intransferibles. Y tenemos un player pick de 75 más y es a esto a lo cual nos vamos a dedicar en este video. Valdrá la pena, tienes que entregar 8 cartitas de oro común y ya está. Vamos a ver, es un player pick de 2 jugadores. Vamos con el pack opening, pero antes nuestro patrocinador, UCB. La mejor página de compra y venta de monedas es UCB. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia, utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas. UCB el link en la descripción de este video. Muy bien, vamos a darle a un iconardo de 87 o más de calentamiento, porque se vienen las mejoras. Mucha suerte mi hermano. Esta recopilación la trajimos ayer, el vale la pena, lo trajimos ayer, abrimos como 20 iconos. Ojo, tienes el video ya en YouTube, francés, delantero centro, no me des a Treseguet. Por favor, no, no, Treseguet. Este CF hay que decirlo, vale menos de 80 mil monedas o menos de 90k si no me equivoco. Que no es una carta meta a Treseguet, le falta ritmo, le falta regate lamentablemente. Hay iconos que la gente piensa que no son tan buenos. Ojo, acá tenemos otro icono de 87 más, antes que los player picks. Siempre es mejor abrir un icono, ¿no? Repito, hay iconos que la gente piensa que no son tan buenos por un tema precio, pero cuando las pruebas van muy bien, ¿no? Es el caso de un Kluivert, por ejemplo. No es del todo meta, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Larsson también es un tipo que va bien. Tiene una dentro del área y plimpa adentro, ¿ah? Y se posiciona bien también. Obviamente, los puntos ya fueron pagados, mi querido patro. ¿A qué te refieres? Makelel es tremenda, W. Si es una carta que vale más de 550k, obviamente se firma. Vamos a darle al segundo icono. Muchísima suerte, estamos con mi estimado César, mi tocayo. Inglés, delantero centro, no me des a Ian Grite. Es que no hay otro, ¿no? Es Grite. Este es un poquito F, le falta algo de regate. Incluso prefiero un Zucker que este Grite. Comenzamos con el contenido de calidad. 20 Player Picks de 75 más. Me imagino que en 20 Player Picks tendrá que tocar algo, ¿eh? Si no toca nada, me voy a sentir realmente decepcionado. Me salió un Legua, un Levantoski en esos Player Picks. Mira, un Llorente, de hecho, no está del todo mal. Vamos a ir analizando el precio. Llorente, si no me equivoco, estaba unas 4k, ¿no? Esto sí no se firma mucho. A ver, Player Pick de 75 más 3200 monedas. De todas maneras, no está del todo barato, ¿eh? Las medias 82 no se firman tanto acá. Ahora que estoy viendo su precio, si es que no me equivoco, lo único que se firma, si hablamos de medias, son las medias 85 más. Me parece un poco caro. Las cartas de oro común han subido un poco de precio. Hasta ahora no se está firmando nada, salvo ese Llorente, pero es repetido. Me muero, ¿ah? Ahora sí tenía que actualizar. Estamos ok, perfecto. Savitzer. Ay, ay, ay. Pero este se hace con lo del club exactamente. Para hacer estos Player Picks, lo diré al final, al fin. Lo que va que os sale hasta en la sopa, ¿eh? Hasta yo lo tengo. Obviamente, muchachos, estos Player Picks, no hay que invertir monedas, ¿no? Tienes que gastar lo que tengas en tu club intransferibles. A eso voy. Pero prefiero gastar esas cartitas en Market Champions, en cositas así. Obviamente vamos por Miguel, ¿no? Mira, dos if. Aquí ya está comenzando a rentar un poquito más la cosa. Si sale una carta del evento, sería Goth. Pekir. No tengo suerte, ¿ah? Buenos días, Goyito. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Estamos, como siempre, en directo en Twitch como el Cesar One. El canal, el link del canal para que me sigas, lo vas a tener en la descripción de este video. Dale click, ponle follow y que te avise cuando prendemos directo. Ricardo Horta. Ay, spam, ¿eh? Lo mejor, la mejora de oro con tres jugadores, ¿vale? ¿Qué pasa con la mejora de oro? Vale. Y dos jugadores únicos. Ya. La mejora de oro también me parece muy interesante. ¿No? Que solamente... Claro. Esto también es cierto, muchachos. Tienes una mejora de oro donde te salen dos jugadores, si no me equivoco, ¿no? Y tienes que entregar... 11 de oro común. Yo creo que vale más la pena esa, ¿eh? La mejora de oro normalita. ¿Qué sal tienes? ¿Qué sal tienes, pa? No, pues, no te pases. Es que también hay que ser sinceros, ¿no? Estamos abriendo una mejora de 75 más. No estamos abriendo un player pick de 80 o más. O los de Food Champions, que son 84 más. Y aparte, son solamente dos selecciones de jugador. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. 75 más es muy bajito para mí. ¿Qué tanto valdrá la pena gastar tus cartitas de oro común acá? Estoy viendo que no mucho, ¿no? Vamos por la última. Muchas gracias, hermano. Contenido de extrema calidad de... Eh... Groenen. No, 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 no. Este... Estos primeros picks no me gustaron para nada, para adentro. Bueno... Tenemos 20 más. Un artículo repetido. Bueno, casi 20. Marusic. A ver... Con estos ya vamos a abrir 40. Tipo, ya podemos ir sacando las conclusiones de qué nos parece, ¿no? Pero, ea, por favor. Una carta especial. Del evento, digo. Porque si nos han salido IS. Un IF acá ya se firma porque un IF está valorizado en casi 10K. Pero la media 83 no vale nada. Las medias 84 no valen mucho tampoco. Con 1600, 1400 monedas. Eh... Acá lo que esperamos es media 85 o más. Pero claro, para hacer un player pick de dos jugadores de 75 más está complicado, ¿no? ¿Por cuál irías? ¿Por Yago Aspas Flashback o por Griezmann? Uy, es una buena pregunta, eh. Si te soy bien sincero, siento que Yago Aspas va a rendir mejor que un Griezmann. Si te soy bien sincero, pa. Ah, me gusta el precio de Yago Aspas por eso. Sin embargo, las skills. ¿Cuánto? ¿Qué es lo malo de Yago Aspas? De otra vez lo estábamos analizando. De acuerdo. Si tiene 4 de pierna mala o tiene 3 de pierna mala, ¿no? Por Álvarez acá. Claro, las skills que tiene solamente 3, ¿no? Es lo malo. Pero en números yo me quedaría con un Yago, eh. Los números de Yago son muy buenos. Eh... Ay, Dios mío, este player pick. ¿Qué pasó con la review de Aspas? Ayer ya no me dio tiempo para traer la review. Pero... Sí, Aspas sigue siendo una carta, hermano. Que yo sinceramente, si tienes medias por ahí y no sabes en qué utilizarlas, no está mal Aspas. Al fin salió Hemp. Una media 86. Una caminante. Oye, esta Hemp tiene muy buenos números. ¿Cuál es su playstyle plus? En pase, ojo. A ver. Eh... Todos los centros son muy precisos. Rápido si tiene más efecto. Ah, con respecto a centros. No está mal, Hemp. En números, ¿ah? Para extremo. Ochoa. Eh... ¿Qué cuenta es más rentable para ti? ¿Tu cuenta de OnlyFans o la de Twitch? No tengo cuenta en OnlyFans. Es por eso que la de Twitch. ¿Qué sobre es mejor? ¿El de 42 jugadores o el de 32? A ver. En teoría tienes más posibilidades de que te toque algo interesante en el de 42, ¿no? Pero, de todas maneras, no recomiendo ninguno de los dos sobres de tienda. Ok, para adentro de esto, meh. Tenemos sobre de vanguardistas por acá y Marquechampions. Vamos primero por el sobre de vanguardistas que es este. 4.400 monedas según Foodbeam para completar este CBC. Si sale un Cancelo... Uy, pudo ser Cancelo, eh. Aunque Cancelo es LD o LI. Bueno, no sé. Mario Rui. ¿Qué opinas del icono con uno de PM y uno de Skills? ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿No hay ningún icono así o sí? ¿Hay un icono así? ¿En serio? No estoy seguro. Muy bien. De todas maneras, es transferible. Es lo que me gusta. Es por eso que deberían hacerse el desafío de vanguardistas 5. A ver, vamos ahora con Marquechampions. Aston Villan. ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. Pacheco. Pacheco. ¿Qué sale hoy, comando hoy, mi hermano? O lo tienes en la introducción del video. De YouTube. Qué bueno. Si estás en directo, todavía no está. Ya estará. Luis Hernández. 200k en el icono BW o FBW, Luchito Hernández. Claro que sí. ¿Quién es este? Horta. Este Horta sale hasta en la sopa. A ver, Marquechampions. En total, las Marquechampions, según Foodbin, valen 7900 monedas. Está bastante barata. Vamos a darle al último. ¿Habrá valido la pena por casi 8000 monedas? MC. Y sí. Toni Kroos. Terminó valiendo la pena, ¿no? Ya por este Toni Kroos, nada más. Yo considero que sí. De todas maneras, se la jueguen por la Marquechampions. De vez en cuando puede salir algo interesante como esto. Ok, pa' adentro. Muchas gracias, pa'. Esto lo mandamos pa' arriba. Claro. En el Player Pick 75 más un Baran. Espectacular, pa'. Espectacular. Yo lo recontraafirmo. Quedó 5. victorias, 15 derrotas. Es que el Food Champions, yo repito, está muy complicado. A mí se me está complicando bastante. Esto, pa' adentro. Este, pa' arriba. Marquechampions. MR Luquila. ¿Cómo estás? Me salió Cristiano en la mejora 75 más. Lamentablemente, Cristiano es media y no más. A mí me parece una locura que Cristiano Ronaldo sea media, nada más. Portugués, MCD. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llamaba este tipo? Paliña, no, no. Sí, paliña, paliña. Pa' adentro. Claro. Si te salió Cristiano. Estamos hablando del tragazable. No, del Trailblazer. Se recontraafirma. Pues, sinvergüenza. Kostic. Esto no valió la pena, eh. Pero yo creo que si vendemos todo igual, la Marquesina rentó. No tocó algo realmente top, pero yo creo que sí rentó. Diez más. Ea, por favor. Estoy esperando que me salga algo top. Ya sabemos que acá tiene que salir 85 más para que se firme. Vamos a ver. Falcone. Tengo a Modric, road to a knockout. ¿Crees que debe aguantarlo o lo vendo ya? Mañana juega el Madrid. Yo te recomiendo que minutos antes o incluso durante el partido del Madrid, si es que ves que está ganando, ahí lo vendas. ¿Contra quién juega el Madrid? Mañana o pasado juega, ¿no? No recuerdo, eh. Tengo un Titan. Vale. ¿Cómo que tienes un Titan? Ah, ya sé a qué te refieres. Vale, vale. ¿Qué pasó? Ah, Superdani. También tenemos en tu cuenta. Ahí voy, ahí voy. Déjame abrir primero estos player picks. Mañana contra Braga. O sea, mañana durante el partido. A ver, si eres de apostar. Tú me imagino que cuando el Real Madrid esté 1-0 arriba, ni siquiera que acabe el partido. Si esperas a que se acabe, yo creo que ahí baja de precio. Este Stone se firma por media. Cuando esté 1-0 arriba, ahí vende a tu Madrid. Eso es lo que te recomiendo. Vale, acá da lot. De hecho, ahorita el mercado ha subido, ¿no? No estaría mal vender ahorita. ¿A qué? Hernani SBC tiene 5 skills. ¿Hernani? ¿SBC? ¿Cuál? No veo ningún Hernani, eh. Dirás el extremo izquierdo del dúo dinámico. Ese tiene 5 skills. Mira, Malasia, ¿no? Que todo el mundo ha querido evolucionar a Malasia. Creo que yo también lo evolucionaría. Un Malasia. Raspadori. Salía hitos de la Liga de Portugal. Ah, en hitos de la Liga de Portugal. ¿Pero ya salió o no? Porque a veces para ver los objetivos tenemos que actualizar. Ah, cierto. Han salido hitos de la Liga de Portugal. Muchas gracias, eh. Y la carta que destaca más es Hernani. Ahora vamos a revisar esto, ¿ya? Aquí vamos por Chic. Muchachos, ha salido este Hernani. Con 5 skills, 3 de pierna mala. Números muy buenos. Falla en reacciones, pero tiene 5 skills, ¿no? ¿Tiene play styles? Creo que no tiene play styles plus. Pero de todas maneras, no está mala. Ha salido junto a este Salazar. Junto a este Loeider. Y junto a este tipo también. ¿Cómo está Cercita? Muy bien. Ayer me hice rango 6 y me dieron a Zanetti Transcara revolviéndose de la risa. Y he hecho mejor rango y me da medias 84. Sí, sí. Así pasa, así pasa. El nivel de FUT Champions, Josecito, está fuerte, ¿eh? Harás review de Harry Kane. ¿Cuál? El Trailblazer. No creo, sinceramente, ¿eh? Lo hubiera traído antes. Es que lo que pasa es que no me llama tanto la atención ese Harry Kane. Si te soy 100% sincero, ¿eh? De algo puede servir Harry Kane. De hecho, para controlar el balón dentro del área y para patear debe ser un auténtico killer, ¿no? ¿Dónde está Harry Kane? Por tema links de la Bundes no lo veo del todo mal. O mira, un trap se firma. O para que hagas un híbrido, ¿no? De Bundes con Premier. Oye, 403 mil monedas, Harry Kane, de todas maneras, barato, barato no está, ¿eh? Harry Kane. Pero tiene uno de los mejores tiros del juego, si te pones a pensar. Entre aspas, cuña y álvarez. ¿Con qué dupla te quedas en ataque, aspas y álvarez? Sin duda. Ese Álvarez, hermano, es muy bueno. Cuando lo probé, me fascinó. Entonces, ¿cuándo vendo a Joao Pedro? A Joao Pedro. Repito, el Leicester es un equipo que es muy probable que pase, ¿no? Entonces, cuando esté marcando gol el Leicester, cuando esté ganando el partido, ahí véndelo. Mira, Tripierre. Una media y 85, repito, se firma acá. Y el último. Mira, es un Player Pick del Team of the Week. Suerte, crack. Vamos. Creo que vamos acá por Talisca. Tres medias, 84. Lo dejo ahí, crack, para que escojas. Ah, hay Player Picks atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, me trabé. 15 Player Picks más. Hemos abierto un montón de estos, ¿ah? ¿Qué tanto valdrán la pena? La gente tiene fe en que acá salga algo realmente interesante. Yo también, sinceramente. Me encantaría que salga algo interesante. Si tengo a Van Dyke, ¿recomiendas hacer a Blank? Es que no estaría mal tener una pareja de centrales de Van Dyke y Blank, ¿eh? No estaría nada mal. Ya depende de ti. Insigne. Porque ese Blank es muy bueno. Y puedes hacerlo poquito a poquito, ¿no? Y te va a salir completamente gratis. Es lo que hice yo. Y ya tengo un icono. Lo interesante también de los iconos este año es que dan un punto de química más a todas las ligas. Aparte de que tiene una buena nacionalidad. Es por eso que Blank, para mí, es un SBC que tienes que hacerte casi sí o sí. Obviamente no te lo hagas en una. Hazlo despacito. Espera a que te salgan las medias. Es lo que recomiendo. Puedes ir buscando medias, por ejemplo, en este Player Pick, pero está difícil que te toque algo. Incluso prefiero la mejorita de oro normal, ¿eh? La mejora de oro. La normalita. Te daba dos futbolistas, si no me equivoco, ¿no? Diego Carlos acá. ¿Dónde está la mejora de oro? Quiero revisar. La Gold Upgrade. Claro, te da un pack de dos jugadores de oro especial. Muchachos, yo prefiero, sinceramente, que se hagan una mejora de oro normalita antes que este Player Pick y que entreguen tres cartitas normalitas más. De todas maneras, al final tenemos un Team of the Week, Player Pick. No, muchachos, no sé ustedes, ¿ah? Último, vamos. Uy, 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 Denkei, ¿no? Si vamos por Denkei. Para adentro esto. Acá, si no me equivoco, tenemos Market Champions, ¿no? Vale, suerte. Vanguardista primero es este. Los otros son Market Champions. Borussia Dortmund, ¿qué es esto? Mira, Royce. Más o menos, ¿no? Más o menos, Royce. ¿Y después? Eh, bueno, va adentro de esto. Sobre pequeño de futbolistas top de oro. Creo que este es Market Champions también, ¿no? Si no hay nada interesante de portada, vamos con el siguiente. ¿Qué es esto? Carvajal, ¿no? O Lucas. Lucas. Si te dieron a Vinicius y Bellingham. Sobre futbolistas Electro Prime. Por favor, EA. Brasil, portero. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Alison, ya está! Ya se firmaron tus Market Champions. Yo creo que todo el mundo debería hacer esto, ¿ah? Debería avanzar las Market Champions. Ha abierto tres. Y en dos de tres me han salido caminantes. Ojo con eso. Veamos. Eh, uy. Este no era el último de Marquesinas. Bueno. Y me dan una carta de plata todavía, ¿no? Me muero. ¿Qué es esto? Vale, crack. Mi tío me regaló una PC5. No quiero seguir leyendo ese mensaje, ¿ah? Y me dijo que en la noche jugamos. Pero la consola solo tiene un mando. No entiendo. Ya sabía. Vale. Último sobre Market Champions. Hola, mi emprendedor. Te escuché. Mi emperador Inca. ¿Cómo estás, pa? Barcelona. ¿Quién es? Eh, Christensen. Nesmeh. Últimos 12 player picks porque ya hemos abierto un montón, hermanos. Y les voy a decir las conclusiones, ¿ya? ¿Nuno Méndez o Davis? Yo prefiero a Davis, ¿ah? Que es más rápido, Davis, pa. Ese tipo tiene que ser muy bueno, Davis. Pero ¿sabes quién es mejor que ambos? Teo. Por eso Teo está muy caro. Eh, ¿cuánto está Davis? Cierto. No, Davis. Eh, Jonathan. No, Jonathan David. No, sí, Davis. Alfonso Davis. Me estaba confundiendo. ¿Estás yendo al gym? No, claro que no, Josecito. Muchas gracias. Igual, hermano. Pero no, 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 no. He bajado un poco de peso, pero no. Es que ese Davis tiene unos números muy buenos, ¿ah? Muy, muy buenos. Carece un poco de defensa el desgraciado. Pero todavía tiene el cohetito. En el play está él, ¿no? Se ve God. Lo malo son sus índices de trabajo que tiene, si no me equivoco, eh, normal o bajo en defensa, Davis, ¿ah? Tiene alto en ataque y bajo en defensa. Eso es lo malo. Se va a desubicar mucho. A ver. Dufour. Eh, dos más después de este. Teo, Mendy. Teo, Teo. He escuchado comentarios de que Mendy no es lo mismo que años pasados, ¿ah? Por eso, Teo. Último, muchachos. Voy comentando si vale la pena. ¿Vale la pena este player pick? Para mí, no. No, yo prefiero que gasten sus cartitas de oro común, muchachos, en que se hagan la doble mejora normalita de dos jugadores especiales. Entregas tres de oro más y te dan dos cartas. Entonces, sinceramente, no recomiendo mucho este player pick. Si han salido IF, han salido muy poquitos caminantes. Muy difícil que salgan vanguardistas acá. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós.